¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión, un video rápido. ¿Por qué? Mañana hay elecciones a nivel nacional. No voy a estar grabando, así que para que quede el video para hoy, para el que lo quiera ver mañana, para cuando sea, porque estamos en la previa de lo que va a ser el partido contra Defensa y Justicia por Copa Argentina. Así que vamos a estar hablando las dudas que tiene Insuba. Si bien San Lorenzo viene trabajando, va sumando bajas. Les voy a comentar los que están tocados. Obviamente se rompió Austin Houch. Vamos a estar hablando de eso. Y los dos que vuelven de la selección de Paraguay, que son distintos casos, pero vamos a estar analizando eso. Además, el quilombo para sacar entrada, el quilombo para elegir la sede. Muy pocas confirmaciones. Bueno, ya está todo definido. Hasta ahora, porque lo confirmó el propio club, que así va a jugar en gimnasia. Finalmente se va a jugar en Lanús. Se dio vuelta al club y terminó confirmando eso. La verdad, un desastre la organización de la Copa Argentina. Ahora me meto con eso. Te pido, si te suscribís al canal, que es totalmente gratis. Y si le das un me gusta a este video, que me ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que hago todos los días. Ya sé que estamos en Balotage, ya sé que estamos con la cabeza de lo político, pero si te gustan las apuestas, si te gusta el fútbol europeo de afuera de las emilatorias, lo que sea, y querés una casa de apuestas, utiliza One's Bet, que es la mejor casa de apuestas, y tenés un bono de hasta 130 dólares, y es el mejor que vas a encontrar por el tiempo que está One's Bet en el canal, poniendo solamente San Lorenzismo. Vas a la página, pones San Lorenzismo, y con el primer depósito se te activa este bono. Sigo con esto que te decía, el desastre que es la organización de la Copa Argentina, que no pueden definir algo, pero ni por si acaso. Y encima, cuando vas a jugar la Copa Argentina, vamos a ver cómo termina jugando esto, y cómo termina afectando, pero no va a haber bar, ¿sí? Y yo creo que, después de lo que fue el partido contra Boca, después de lo que pasó con el off-sail, que nos terminan cobrando en el último segundo, y todo eso, vamos a ver cómo termina jugando, no solamente para este partido, sino también, obviamente, para la final. Boca va a estar jugando un día antes, San Lorenzo va a estar jugando el 23 de noviembre contra Defensa y Justicia. ¿Cómo se va preparando para el ciclón? En esto que te comentaba, la verdad, hay bastantes bajas. Te decía que hay jugadores tocados. Ellos son Batalla, que ya viene de hace varios partidos, y Jalil Elías, ¿sí? Que vienen trabajando a la par y también recuperándose desde los físicos. San Lorenzo llega muy justo a esta última parte del año. Después, tenés el jugador que se rompió, que es Agustín Houch, que se rompió el ligamento cruzado, va a tener entre 6 y 8 meses para recuperarse. Les cuento una incidencia, esta semana había hablado, había preguntado cómo estaba después del golpe, y se termina rompiendo. Estaba empezando a agarrar confianza, estaba empezando a sentir algo que le había costado, volver a la primera, porque él tuvo que bajar a reserva, porque todavía no se sentía para la primera, además de que el contrato que tenía firmado se le vencía. Y, bueno, finalmente terminó renovando. Le cae la lesión. Ahora, en el peor momento donde estaba empezando a agarrar confianza y continuidad, así que no me quiero ni siquiera imaginar lo que debe ser la cabeza de Agustín Houch. Y encima la mala suerte de que fue en un entrenamiento, fue en una jugada normal de entrenamiento donde le termina pasando a esto. Es una lesión que te puede pasar en cualquier momento. Bueno, de acá, pronta recuperación a Agustín Houch, y que vuelva mejor, que vuelva mejor que nunca. Ojalá que vuelva con toda la gana que tenía en este momento, como les estoy contando. Después tenés los jugadores que tienen que volver de la selección. El tema es el siguiente. Para quien no sabe, Pareiro estaba sancionado, por lo cual no jugó el último partido contra Chile, pero ahora va a jugar seguramente desde el arranque contra Colombia. Paraguay va a estar jugando contra Colombia el 21 a las 8 de la noche. Va a terminar ese partido y Pareiro y Leguizamón van a agarrar el primer vuelo para venir para acá y después enfrentar justamente a Defensa y Justicia. Algo similar a lo que pasó contra Martín y San Juan, que terminó volviendo a Pareiro. El tema es que Pareiro ya está casi al límite de los físicos. Así que veremos si termina definiendo o por Pareiro o por Girotti para este partido. Porque la verdad que Pareiro seguramente que va a llegar con lo justo. Leguizamón no terminó jugando, así que veremos si suman o no minutos. Están prendiendo velas para lo que va a ser el próximo partido de Paraguay y Colombia, para que no les pase nada y para que puedan volver. Porque en este contexto, como les digo, San Lorenzo quedó con un plantel corto, con pocas variantes, y va contra un rival que lo vimos la semana pasada. Creo que no es ningún cuco. Creo que la verdad, Defensa y Justicia no es el cuco que todos pensábamos. Por ahí los recuerdo de la Copa Sudamericana que ganó o que siempre está ahí arriba. Pero obviamente que no va a ser un partido fácil porque ellos también se están jugando gran parte de su año con la Copa Argentina. Así que veremos cómo se termina dando todo. Para mí todo lo demás está claro. Sí, salvo la duda de siempre, de si juega Sánchez o si juega Maroni, acompañando a Elías, de si prefiere un doble nueve. Que no creo que pase. Para mí va a ser un planteo muy similar a lo que hizo el último partido contra Defensa y Justicia por el torneo local. Así seguramente va a terminar yendo San Lorenzo. En este partido que nos designaron a Doval. Y la verdad que, a ver, San Lorenzo todavía no ganó un solo partido con ese árbitro justamente dirigiéndonos. Y los antecedentes, la verdad que, no vienen siendo buenos de lo que nos vienen designando. Así que, con la guardia más alta que nunca, no por Doval, sino por lo que le viene costando a San Lorenzo con el tema del peso de Nafa. Y además, creo que hubo una buena noticia porque la verdad que la cancha de gimnasia, yo se acuerdan que en el último video no les dije nada todavía porque tenía cierta duda de que se juegue en la cancha de gimnasia o se juegue en la cancha de Nanus o que se pueda jugar en cualquier otro lado. Bueno, la realidad es esta. La cancha de gimnasia no estaba apta para recibir este partido. Y lo mejor creo que era la cancha de Nanus. Para el que no sabe, sale 10 lucas la popular, 15 la platea. Y tengo entendido que por cada socio podés comprar entrada por 4 carreras que lleves. Entiendo que es así. No me puten sino de esta manera porque te dicen una cosa y después es completamente otra. Así que finalmente se juega en cancha de Nanus. Lo vergonzoso de esto es que solamente podés sacar la entrada en efectivo y ni siquiera una vez que es el lunes que es feriado y que no laburás y que podés hacer la fila. O sea, es un día de semana. La verdad es vergonzoso. Y encima veo otros clubes, creo que el caso estudiante, que podés comprar online la entrada y tampoco venden la entrada en la sede del estadio. Hasta ahora no va a haber entradas ahí en Nanus para entrar al partido. La verdad, cómo nos complica la vida con todo. Y quería hacer un repaso con ustedes de cómo está quedando el plantel de San Lorenzo de cara a lo que se viene. O sea, vamos a jugar a esto. Vamos a pensar que somos elegidos los próximos presidentes de San Lorenzo y tenemos el plantel profesional que queda. Con los nombres que vamos a hablar. Porque la verdad que es preocupante la poca cantidad de jugadores que van a quedar en el plantel. Empezamos, por si acaso. Batalla, se le termina el contrato. Ya sabemos toda la situación de batalla. No hay plata para comprarlo. Veremos en diciembre. Hasta ahora Brito no quiere sentarse con ningún candidato. Si aparece la plata arriba de la mesa de esta diligencia, lo venderá. Algo que parece imposible. Después, Altamirano, que se los comenté. Seguramente no continúe en San Lorenzo. Y después, los defensores. Te conté el otro día que San Lorenzo puede repescar a James. San Lorenzo puede repescar a Calcaterra si lo desea. Y después tenés Rafa Pérez, Formiliano, Campi, Hernández y después todos juveniles. Como por ejemplo el caso de Gonzalo Luján. Eso es lo que tenés en la defensa. Creo que por Hernández te van a venir ofertas. Bastantes ofertas. Seguramente te van a terminar viniendo. Así que hay que ver también qué pasa con eso. Y también tenés que ver qué pasa con Campi. Porque es uno de los que tenés que renovar el contrato. Y por ahora viene muy fría la negociación. Elías se te va a terminar yendo. Malasia ya tiene el precontrato firmado que todos conocemos. La Roca Sánchez, que tiene intereses de otros lugares. Ya cumplió con el 70% de los partidos. Con creces. Así que la pelota la tiene el jugador. Sí, activa la cláusula y renova automáticamente. O se termina yendo. Algo que la verdad no molesta tanto. Sí me molesta que por ahí haya tenido menos chances. Por ejemplo, Insaurralde. Que entró muy bien el otro día. Antes que la Roca Sánchez. Pero es algo que me pasa a mí. Me hubiera gustado verlo más tiempo. Y con un contrato renovado. Por ejemplo, el caso de Manu Insaurralde. Y después, Manoni también se te va. Probablemente tiene que volver a Boca. Salvo que puedas renovar el préstamo. Algo que quizás Boca no tiene demasiado problema. Pero, por ahora, no contestó a la oferta de San Lorenzo. Que también tenía la intención de comprar, aunque sea, una parte del pase. El perrito Barrios. Y después, Ramírez. Que no sumó muchos minutos en esta última parte en San Lorenzo. Y después tenés que ver qué pasa con Giai. Si acá San Lorenzo lo pone como volante. Bueno, para mí es un defensor. Pero, te hablé el otro día. El Inter que está interesado en el jugador. Otro de los jugadores que está ahí con el asterisco para vender. Y también lo mismo el caso de Braida. Que solamente tenés el 50% del pase del jugador. Y no tenés mucho más. Yo creo que ya vení desfasado de hace mucho tiempo. Que se te vaya Javier Elías es un garrón. Porque no tenés jugadores con las características de Elías en el plantel. Que se haya sentado tanto. Y ya que vení desfasado. Y que necesitás un 5 de hace mucho. Porque nunca reemplazaste a Méndez. Y encima ahora, se te baja Javier Elías. Un 5 o 2.5. Sí o sí, vas a tener que ir a buscar. La verdad que es preocupante el panorama de cómo queda el plantel. Un Ceruti que está con la lesión todavía. Se tiene que terminar de recuperar seguramente para los primeros meses del año que viene. Blandi que se le termina el contrato. Y a esta altura es muy improbable que termine renovando. Vareiro que habló en la última semana. Y dijo que tiene el contrato con San Lorenzo hasta 2025. Pero que en diciembre, bueno. Sí, a ver qué pasaba. No sé si puso en duda su futuro. Pero tampoco que me dejó totalmente tranquilo lo que dijo. Un Girotti que probablemente vuelva a Talleres. Y otro de los lugares donde vas a tener que ir a buscar jugadores. Ahí, en la delantera. Porque tenés muy poco. ¿Sí? Tenés a Vareiro. Y si te va Girotti de vuelta. Vas a necesitar traer un 9. Porque vos Bergar se te fue hace un montón. Y después Zawski. Que lo más probable es que termine volando. Y Insuba. ¿Sí? Que es lo que todos nos preguntamos. ¿Qué va a pasar con Insuba? Bueno. Ahí ya es meterse en un terreno político. Y que lo están usando como fichita electoral. Seguramente del oficialismo. Diciendo que propusieron. De que todos firmen un compromiso. De que se le renueve a Insuba. Los demás lo entendieron como una jugada electoral. No accedieron a eso. Y todos dicen. Por lo menos lo que hay de consenso. En los cuatro candidatos. Más allá de que no se firmó esto. Es que Insuba va a ser el técnico de su gestión. Tanto de Culotta. Como de Francis. Como de Moretti. Como de Constantino. Que fue el que planteó eso. Así que. Toda incertidumbre. Por ahora en San Lorenzo. Y yo digo. Qué importante va a ser. Ganar esta Copa Argentina. Si es que la podemos ganar. Y entrar a una Copa Libertadores. Porque más allá. De que por ahí. Bueno. Entrás a una Copa Libertadores. Te da más prestigio. Hay un plantel que. A lo grito. Pide. Ser reforzado. Así que. Te quiero preguntar a vos en los comentarios. Cuánto refuerzo necesita San Lorenzo. Cómo ves este plantel. Que le queda a San Lorenzo. Con todas estas incertidumbres. Obviamente que te tienen que volver jugadores. Ya lo nombré en otro video. Pero no lo nombré acá. Porque. No son jugadores que te van a solucionar la vida. A ver. Si Calcaterra me gusta. No creo que te solucione la vida. James me gusta. Jugó poquito tiempo. Le daría continuidad. Alexander Díaz. No creo que sea el que te solucione la vida. Sequeira. Seguramente continúe en talleres. Y bueno. No creo que sea. Bueno. También Julián Palacios. Pero a lo que voy. No es que son los jugadores que tenés que ir a buscar para. Ya está. Solucionarte los problemas. No. Acá tenés que salir a un mercado de pases. Con billetera. Y a reforzar fuerte el plantel. Así que. Te leo en los comentarios. Si te gustó este video. Dale me gusta. Suscríbete. Que es totalmente gratis. Y nos vemos. El lunes. Porque mañana hay elecciones. Nos vemos el lunes. En un nuevo video. Hablando de toda esta previa. De cara a la semifinal. De Copa Argentina. Hasta la próxima.